Musi loquísimo, Musi loquísimo En la cárcel en su merced, Estoy preso a voluntad Señor juez, déjeme aquí, No la vaya a embarrar La respeto con la ley, No me venga a enseñar Que la que voy a soltar, Es a esta linda mujer En la cárcel en su merced, Me retiene la pasión Y por qué voy a negar, Me ha flechado el corazón Aquí tiene choverche, La orden de libertad Abra usted señor guardián, Pa' que ya pueda salir En la cárcel señor juez, Prisionero por rampón Señor guardián, Tengo sed, Quiero agua con limón Déjeme salir de aquí, Pues cumplí ya la misión Me molesta la prisión, Ya que a pronto yo me llegue En la cárcel de tu piel, Si hay un ritmo muy lejano Si me alegra el corazón, Es un ritmo colombiano Y con las olas del mar, Paco rojo y Bocachico Un sabrosito tamal, Vamos todos a rompear Un choqueango y un culpuelo, Vámonos pa' Cincelejo Caquetá y el Amazonas, Santa Marta tiene tren La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la